En la hora, nos toca la última exposición que trata sobre el proceso de subasta de tierra en el proyecto 1, quiero Juan Andrés lanzar a nosotros en el TDAH 2.1. Quiero Juan Andrés lanzar a nosotros en el TDAH 2.1 de la empresa Oldebrecht, sacó su bachillerato de ingeniería civil en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, y maestría en la edición de empresas constructoras y comunidades con la Universidad Politécnica de Madrid, España. Trabaja en el año 1994 en la empresa de la organización Oldebrecht, donde ha sido director de proyectos mineros de Cerro Verde, de la mina y de la coche. Desde el año 2004 trabaja en el área de desarrollo y infraestructura de servicios públicos a coger las concesiones. El gerente general de la concesionaria de Francesa ONOS y OLMOS H2O, así como director de diversas funciones de conflictos. A ver, recibimos un gran aplauso al plenoёнelo. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes para comentarles sobre los avances y la reintegregación. Gracias. 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 Por favor, ¿cómo estos bloques 1, 9, 1, 2, 3 y 4 se benefician de una mayor riego? Se le van a entregar puntos de entrega donde los primeros bloques tienen ahora que su guisaje y el bloque 4, la normalidad del canal, va a tener distintos puntos de entrega de agua para todos los usuarios. La siguiente, por favor. ¿Y cuál es el perfil de estos bloques? Tenemos el 19% de la población es entre 18 y 30 años, el 22% es entre 40 y 50, el 55% tiene ingresos en el suelo menor a los 500 soles. Estos son datos que hace 14 meses, no ha mejorado sustancialmente hace 14 meses, parece que ha probado. El 35% tiene ingresos entre 500 a 1.000. Estos son los primeros grandes beneficiados del desarrollo del proyecto y la suelo. Estas son las zonas que se van a evitar prioritariamente, estos zonas quienes en los primeros 16 meses de las zonas van a tener infraestructura, riego, riego y agua. Estos son los cabecinos que han soñado con su proyecto por más de 80 años. Entonces, encontramos que es un poco un tanto, que somos misivos con nuestra región en todo lo que avanza y que somos misivos con nuestro proyecto y que tan socialmente correcto puede ser. Para la elaboración, nuestro regalo se tuvo en cuenta las mejores experiencias y las peores en la elaboración del proceso de iniciativa privada. Las grandes lecciones han venido los proyectos fallidos. Hablar de MAJES, la primera que habla de MAJES, que hoy en la que un proyecto de migración parecen para cenas de lotes de campo con alfánica, con un valor de producción coletaria inferior a los 2.000 soles, cuando comparamos con un chaleboche, donde el valor de producción fruta coletaria es superior a ese modo en dólares. Nos hace pensar cuál es el modelo que debe de ser un proyecto de migración. La realidad del Valle del Valle es muy dura y este proyecto lo tenemos que beneficiarios a ellos, principal y primordialmente. Y mediadamente, sí, que el beneficio de los 5.500 en áreas de esos más de 3.000 campesinos le demanden un solo centavo al Estado peruano. La concesión es autosostenible, el MEF así analizó y no ligeramente, fueron varios meses de evaluación. No solo no demandan recursos del Estado peruano, sino que beneficia primero, principalmente a este importante espacio territorial donde hay un proceso de migración de fruta límica o la que no se puede negar a su existencia. La siguiente, por favor. Un par de datos de Chávez-Lonchik. Estos datos son al 2008. Chávez-Lonchik, el año pasado, el gerente general ha declarado un día que ha tenido a la exportación del COMP 336 millones de dólares en 15.000 hectáreas nuevas que están en desarrollo. Olo son 38.000 y más las de la año que no. ¿Cuál va a ser el efecto de huevos que la economía en la payecana? Desde huevos para los apayecanos. Claro. Pensemos en todas las industrias, en toda la generación de empleo, de servicios, de profesionales, como los ingenieros, los técnicos, que van a estar empleados acá. Chávez-Lonchik tiene, como dicen, generan 15.000 hectáreas, pleo en pleo, en la región de la Unión Europea. Pensemos en la mayoría de los 38.000 hectáreas desde un horizonte de 30 y 20 años. Se está sentando en la masa de la transformación de la economía en la América. Esto, y me gustó el ejemplo de Chávez, porque comenzó menos de 1.000 hectáreas que tiene un potencial de 5.300 y en el 2008 tiene 19.000 millones de exportaciones. En programas exitosas y a sociabilidades que tomaron años y ahora ya está trabajando en el principio para que no tome ganas sino tome ingleses implementarse y que se tengan este tipo de producción por hectárea cultivada. Esa es agricultura moderna, es una agricultura sostenible y es esa agricultura que no está de verdad de tocar la boca del Estado de la Unión Europea para pedir que el economía deudas y en donde esa gente está con una situación económica infinitamente superior a la calidad de los campesinos o humanos que hemos visto en esos datos del crecimiento de la Unión Europea de la Casa Social. La siguiente, por favor. Con relación a las bases, a las subastas que nos invitaron a presentar, nosotros firmamos un contrato de concesión con la República de Perú, con el gobierno del gobierno regional de la República después de un proceso de dos años de evaluación. Evaluación en la que participaron el Ministerio de la Cultura y el Nacional de Aguas y el Comité de Provoción Especial del gobierno regional con las 17 instituciones que invitados y profesionales que participaron en la evaluación. Acá no se ha improvisado, acá se acaba mucho y se han hecho bien las cosas. Y inmediatamente después comenzamos un trabajo de promoción, de pre-promoción de la oportunidad de adquisición de tierras que hoy no representan a los, las empresas dedicadas a la exportación o a aquellos que quieren dedicarse a la exportación. en marzo de este año con las bases aprobadas en enero y se ha constituido el Comité de Provoción y se ha convocado la subasta la cual está con una fecha de subasta para el 22 de junio. Inicialmente estaba a las finales de junio pero recientemente a través del pedido del número de empresas interesadas importante en el programa para tener tiempo de ganar la copiosa y la actual información que hay en el proyecto y así como un corte del momento electoral dedicado nos pidió una comité y proceder una ampliación que ha sido otorgada. Y el contrario está bien en los dos siguientes meses después de la subasta se debe de los procesionales cumplir todos los grandes intereses financieros y con proceder de algunos otros temas importantes. Inmediatamente después comienza el proceso de construcción que es de 24 meses para la ejecución de todo el proceso de obligación del proyecto de obligación la siguiente por favor sobre las subastas de tierras es una subasta sobresefada pública acto público participan los inversionistas nacionales internacionales para vender 38.000 tierras nuevas nuevas con fronteras internacionales nuevas canarias individuales tenemos 11 lotes de 250 10 lotes de 500 hectáreas 30 lotes de militares que van a ser subastados el precio de la subasta fue establecido con la bien favorable de todas las instituciones del estado de 4.250 la siguiente es una compra de tierras se le ofrece una dotación por metro de agua de 9.000 metros cúbicos por hectárea por hectárea y se parta una tarifa de 7 centavos bajo una modalidad 32.000 que por la dotación de agua representa 630 dólares al año por hectárea también esa también efectúe el mantenimiento de los caminos y la disponibilidad de energía que para el programa de transmisión que nosotros vamos a construir para poder entregar la energía y el aporte cada año de la siguiente el proceso de la subasta se aprobaron las bases se constituyó el comité hoy estamos en esta fase de subasta convocada y en el proceso de las subastas se están registrando hay empresas y personas naturales que descargan bases hay empresas que se están registrando como interesados y hay empresas que ya están prenaficando el proceso con medida de las 32 de junio a presentar sus soles dos y tres las ofertas de las ciudades y las respectivas de la energía y las demás unidades que están cada vez establecidos en la base la siguiente por favor el comité de producción ha sido establecido como un acuerdo entre el gobierno regional y H2O tenemos miembros designados por el gobierno regional son el ingeniero Daniel Pumpa el ingeniero de la botana y H2O que está aprovechando a Juan Fernández y quienes hablan y de acuerdo que en acuerdo con la región se ha designado como presidente del comité y el ingeniero formato señor de la provincia como presidente internacionalmente como un gran consultor y un gran motor de la ciudad como secretario del comité actúa la fiduciaria que en las unidades es fiduciaria que tiene quien tiene en patrimonio físico metido las 38 mil caras subastadas así es la relación a la subasta a los esos subastas se ha hecho que esto sea absolutamente abierto y transparente no es cierto que se tiene que pagar por las bases no es cierto que están limitadas y restringidas en exceso la página web se llama www.subastas.org los invito a que la visite con un registro muy sencillo solo de nombre correo electrónico y si me guardan el teléfono ustedes tendrán pleno acceso a las bases de la subasta a sus alesos y a las cinturinales que se vienen emitiendo como parte del proceso la siguiente por favor el registro es como decía el nombre el nombre de apellidos de empresas correo electrónico y teléfono solo por eso ustedes acceden a todos los documentos de bases y cinturinales la siguiente por favor con un proceso un poco también de absoluta apertura de la misma página web las empresas interesadas poniendo solo estos datos nombre lugar de constitución RUC registro registro públicos nombre representante correo electrónico un registro muy sencillo pueden acceder a la sala virtual de datos recién especialmente construida para el proyecto la siguiente por favor en esta sala de comunicación virtual están todos los contratos asociados a las bases los usamientos los contratos de la venta los contratos de servicio estudios informes donde hemos invertido cuantiosas cantidades y mucho tiempo en proveer la mejor información de los mejores profesionales para que las empresas tengan los mejores elementos para darle un valor real a la tierra el precio va a ser 4.250 dólares y es en general la ruja y es en lograr el mejor precio donde la región va a tener cuantiosos beneficios y sin duda determinar la prioridad del proyecto como concesionado sostenible que no de una nueva recursos financiero de garantías del Estado información de la lógica estudios índicos aguas superficiales así que por favor aguas subterráneas hemos perforado más de 800 metros de pozos exploratorios en la zona para darle la mejor información a los interesados estudio arqueológico que surgimos suelos estudio arqueológico topografía láser suficiente para levantar cubas de nivel cada metro si es que el posto ha sido de seba levantamientos de biomasa para garantizar claros los temas de biomasa superficial para efectos de temas ambientales el estudio del impacto ambiental ya fue entregado a este proyecto y este trámite en el Ministerio de la Agricultura a propia ley donde se genera la competencia para evaluación evaluación arqueológica han recorrido las 99 mil hectáreas más de 40 arqueólogos con un vehículo largo para cumplir con toda la cooperativa del Instituto Nacional de Cultura y los arrascos han sido importantes y los han obligado por el Perón reinseñar una serie de temas para este proyecto o sea ejemplar el costo de la administración y no en ninguna otra subasta de tierras ejecutada por el Estado de Bilbao se ha tenido este nivel de información y Chari Mochi cuando hizo su primera subasta desde septiembre de 1996 si miramos los dólares que obtuvieron por Italia y los ajustamos 15 años después fueron más de 2.500 dólares por Italia y no creo que sean comparables la calidad de los suelos y algunas otras virtudes a la comunicación nos comparamos a Chari Mochi que es un estupendo proyecto este tiene otra virtud un análisis tributario la situación es para facilitar la información y el tratamiento tributario de la adquisición de tierras así por favor mecanismo de subasta sobre tres de calificación base de datos todas las cuentas son impresadas una base de datos común para ser procesada por un algoritmo que ha sido diseñado por una empresa que la posibilidad es diseñar algoritmos para asignación algoritmos para propuestas combinatoriales arte público transparente con tal base de datos y el algoritmo busca hacer lo que el Estado peruano nos ha pedido a nosotros como procesional aplicar el 100% de los lotes al mayor precio posible en ese orden y luego resultados siendo publicados dentro de los procesales de la adquisición el 90% es una empresa que ha estado en la región ha hecho la presentación es una empresa absolutamente especializada de gran renombre internacional y el software ha sido diseñado específicamente para esta subasta y en promoción del software después de ver las redes de los objetarios es maximizar el producto de la subasta para el beneficio de la región ese software va a eliminar la subasta ganadoras y será un estado de arma por una empresa de revolución de la subasta internacional priorizando la transferencia y perdiendo los resultados no suelen por favor se han estructurado tres sectores el ámbito y el C para la subasta obedece tiene que ver con tener el tamaño la topografía que por un conjunto de buenas razones se subastan lotes y se genera competencia podemos decir bueno acá estamos de 500 y 255 hectáreas en el conjunto de 200 de mil en el conjunto de 200 de mil apelan empresas que tienen intereses distintos y que quieren poner cultivos extensivos con ciertas temas de suelos y de topografía que pueden ser generalmente temas favorables de acá y de acá y así con un conjunto de la subasta de la subasta de la subasta toda la subasta la subasta que tenga agua presurizada en una válvula y en la puente delante igual que acceso a la guía la siguiente por favor ofertas se pueden comprar un lote pueden comprar dos puede ser fundamental que sean cultivos puede ser que no les importe y es por eso que la subasta se puede sofisticar tanto que era necesario un algoritmo comunicatorial para analizarlas y buscar la maximización del producto una empresa solo puede competir en un sector eso también es hecho para evitar grandes porcentaciones de tierras ningún motor puede acelerar su número de hectáreas que excede un montón de su garantía de la vía y 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 de la vía relacionamos excedentes a mayor competencia y mayor producto de la subasta en el escenario base al precio base el procedente el gobierno regional tendría que ser por 23 millones de dólares por la tierra el resto del producto de la subasta financia el 50% de la ejecución de las obras a mayor producto de la subasta precio por medio de la subasta también estamos analizando incrementales de mil dólares por encima de los 23 millones 23 adicionales a 6.150 44 adicionales para totales 68 esto es el ingreso para la región esto es la razón por la que se busca competencia esta es la razón por la que el comité no puede dejar de escuchar las señales del mercado para generar la presencia tal y a la fecha de la subasta en pie el ingreso del mercado puede significar no tener suficiente competencia para pensar que este que haya un carter con el mismo precio final suba esto es absolutamente viable y esto tenemos que trabajar en uno y en esos estamos hace nueve meses trabajando muy fuerte en la negociación con relación a la promoción comenzamos trabajando contactando a cien empresas contándoles de la oportunidad predominante multinacionales una vez que se firme el contrato expandimos la base y construimos más herramientas de promoción en los resursos contrariales tíceres la página web en resumen ejecutiva de promoción y esto después de la firma del contrato y hasta la convocatoria de la subasta fuimos trabajando en ampliar todo esto cuando se aprueba la optimización de proyectos seguimos haciendo la base comenzamos a participar activamente en eventos nacionales internacionales seis videos que ustedes han tenido oportunidad de ver al inicio de la reunión trabajando con un área de medios más en 10 de revistas de tiraje de revistas contratados y con la publicación de las bases y entramos en el proceso subasta de la promoción post-propocatoria estamos a generar esa partida de 1.700 clientes aquí en el nacional internacional con el comité de promoción y su miembro participando activamente el ingeniero de la Tampum ha estado recientemente visitando un año como se llama el proyecto y ha estado con el ingeniero de la Europa que está por una dedicación del país asiático y no se están escadenando sus procesos involucariamente internacionalmente para lograr esta buena competencia y cada vez con herramientas más sofisticadas de promoción la siguiente por favor en ellos es una lista de todos los eventos en los que hemos participado desde congresos de Nubla a los que hemos participado una larga lista en los estados a nivel nacional y a nivel internacional en los Estados Unidos en Alemania recientemente en los países árabes no se están escatimando esfuerzos en hacer que esto sea un éxito la siguiente por favor el apoyo del estado peruano ha sido impresionante el apoyo reciente no solo del concedente sino que nos confía con toda esta gran responsabilidad para trabajar el producto el ministerio de relaciones exteriores ha sido fundamental apoyo en promocionar la oportunidad de la identidad que lo que presenta la oportunidad de transformar la región el ministerio de agricultura promedio todos trabajando juntos al más alto nivel desde que se firmó el contrato de posesión en la promoción de la política la siguiente por favor es un listado de las revistas en las que se encontró una imagen de 185 mil la siguiente artículos que salen en el mundo de los esto no son reportajes esto es ombos en los ojos del mundo esto es lo que se cree en la gente internacional en la revista de secundaria nacional en la CIC en la revista la dinería global en esto de dinería porque es un semanal de mucha votación con un tiraje casi sin mil ejemplares américa y economía un diario chiquero en la presencia de que salen esos criterios de ombos la siguiente por favor lo que tenemos es que la página web de H.Los Somos se ha llevado a 16 mil visitas hasta mayo tenemos empresas interesadas de todo el mundo pero el 90% de las visitas se concentran en Latinoamérica sin duda en Latinoamérica no es de todas otras partes del mundo que están queriendo saber de cómo va a ser proyecto pero también hay muchas empresas interesadas y esta herramienta nos ayuda a saber en qué países y qué zonas debemos concentrar nuestros esfuerzos 103 países buscar información la siguiente por favor de la forma un poco más específica el Perú presenta el 0,9% de las búsquedas y se destaca en la reunión de Estados Unidos en España en los países latinoamericanos en general la siguiente por favor y algunos datos concretos que nos ayudan a medir cómo vamos cómo está haciendo el trabajo la subasta está teniendo algún efecto estamos logrando convocar el día de la empresa que se quiere para la subasta y creemos que sí estos son algunos datos de las empresas contactadas en las empresas que expresan un interés el número de reuniones sostenidas con las empresas cada vez toma 1.002 horas para explicarle a todo el predictor que se absorbe las consultas que las empresas tienen el registro en la página web de HLOSOMOS descargas los reportes y visitas a horas antes de la convocatoria a la subasta de la convocatoria 55 visitas 2 días de visita visita tras base visita a hora de integración la siguiente por favor aquí hemos ayudado a esto aunque a la serie de empresas contactadas con la convocatoria tenemos 264 descargas de bases al 20 de mayo y tenemos 65 registros de interesados y esto no es este que hemos llamado a los amigos de la región y a nuestros amigos para decirle que bajen información de la página web como me tocó escuchar algunos días atrás estas son empresas que están cumpliendo el registro en la página web de su hasta hoy información verificable de las de los registros públicos del Perú acá hay muchísimo trabajo y ya tenemos un importante de empresas que están presentando su sobre uno que los constituyen postores este número incluso bueno los últimos estos están 25 parecida que las en los últimos la última semana esto se ha desembalzado esto ha subido sustancialmente no tuve el tiempo de ponerlo en la presentación y también este número de estas 65 ya 65 60 ya que están registradas con interesado y todas las formales que establecen la subasta las bases aprobadas por lo concedente por lo concedente así es por favor importante actualizarnos sobre algunos temas de donde estamos con el contrario de concesión el ingeniero Juan Hernández ha contado sobre las obligaciones del concedente el concesionario también viene avanzando de forma importante hemos presentado los pedidos del concedente en diciembre con base a la utilización del proyecto que produjo la procesalización de agua se detectó el proceso sobre la gerencia de desarrollo de los monos de evaluación ampliación de información previsión y tratamiento de observación lo cual ha ayudado a los inicios de este mes el expediente técnico que a su mes contiene ingeniería de detalle de las zonas que corresponden a la comunidad ya que esté aprobada es decir hoy si tuviésemos una subasta exitosa si fuese mañana dos meses después tenemos que cumplir otras obligaciones y ya tendríamos ingeniería para comenzar el proyecto estudio de impacto ambiental lo comenté a la hora de la presentación tenemos un estudio de impacto ambiental completo hecho por empresas muy competentes que ya está en trámite en el Ministerio de Agricultura y fue presentado al gobierno regional y el gobierno regional que ha dado trámite la semana pasada viernes y más no recuerdo ante el Ministerio de Agricultura y con relación a la arqueología un elemento fundamental para el cumplimiento de la ley del patrimonio arqueológico se ha hecho no solo un proyecto de evaluación arqueológica de 39 mil hectáreas se ha concluido se ha realizado que rediseñaron como comentábamos algo más con los temas de la amortización de la distribución de las tierras ese proyecto ya estuvo en el INC ya en el mismo caso y ahora están por otorgarlos no solo el SIDA para las obras que se construyen dentro de la poligonal y certificadas de existencia de nuestros arqueológicos sino también para 40 de los 50 mil noches esa ni siquiera una obligación contra el cuerpo es algo que creemos que agrega valor que lo estamos haciendo porque creemos que eso va a traer el mejor producto para la subasta adicionalmente fuera de la poligonal para todos los descambios de acceso van de viejos carteras cotaderos campamentos temas temporales y todo lo que se ha planificado durante más de dos años para este proyecto ya cuenta con su certificado de existencia de restos arqueológicos las servidumbres que están unidas de imposición es decir se ha basado muchísimo muchísimo en el proceso en lo técnico en lo económico en lo legal en lo financiero y lo social invención de esos cinco elementos porque la concesión de infraestructura de servicios públicos son una mesa muy especial es una mesa de cinco vacas en lo cuatro no tiene equilibrio una concesión de solo servicio técnico y lo económico financiero legal y social no está balanceado no es una concesión destinada a ningún éxito ni el Perú 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 porque es una confusión armónica de cinco variables donde hay falta de sintonía falta de armonía entre esas cinco variables la concesión es no camina no me gusta hablar de otros proyectos menos de mi país pero tenemos un proyecto donde se subasta a tierra de doscientas hectáreas porque así va definido el Estado peruano y porque es la voluntad del Estado peruano plasmada las leyes para que ese sea el futuro del largo de un tamaño mínimo es un Estado y el día que se firmó un local de suspensión se suspendieron las obligaciones del procedente y el concesionario porque no había un todo armónico la componente social de este proyecto no funciona es un proyecto del sur para que no para no decir no de impropios de nada ha sido el uso de lo económico ni de nada ha sido el uso de la financiera ni tampoco sucesivamente los temas legales las concesiones son todo armónico lo reconoce así la ley de concesiones y lo reconoce así la cuartiosa y propiosa literatura que hay al respecto nacional e internacional es un modelo asemilla de plata y concesiones Brasil con todo su tamaño y su porte trata de etropear por ejemplo la existencia de una agencia de promoción de inversiones como proinversión porque no la tiene y eso dificulta la promoción de sus propias concesiones y al Estado y a los Estados les es interesante desarrollar infraestructura a través de concesiones y mejor aún si son autosostenibles que no demanden recursos porque eso les permite usar sus limitados recursos en las dos prioridades de gasto social del Estado salud y educación y en este país además no tenemos la mejor licitada de la región entonces yo quería agradecirles no me gustan la subasta no deba cuando hemos avanzado y una siguiente por favor y dejarles ese mismo slide de la presa de el patrimonio y de la diapos muchísimas gracias Aplausos